Mujer Mujer Modre różowe znoszą się w lejach Żółtego piasku w chmurach rzeźbionych Unoszą głowy Mujer 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 Puedes caer en mi corazón como un esterno Se desplazó en el cielo y gris i pomrú ¡No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!